¿Qué es lo que más me gustó fue el contacto, la sincronía que logré con jóvenes? Cosa que a mí me sorprendió muchísimo porque yo no soy una persona particularmente joven, no soy joven y yo tampoco he sido, digamos, un tipo simpático, un tipo así como que ya me, que tenga facilidad para conectar con multitudes y eso me sorprendió mucho. ¿Qué es lo que más me gustó? Era mayor que cero. Entonces cuando algo es, tiene una problema mayor que cero, pues entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? Sí, como no, como les dije yo alguna vez, un secretario de gobernación como los de antes, de esos que te temblaban las piernas cuando entrabas a su oficina. Esos son los que necesitan. Yo solo, como yo lo dije durante la campaña, la vi solo una vez, aquel famoso desayuno que me costó sangre. Y la vi después, dos semanas después de que terminó el proceso electoral en una reunión que hubo de todos los simpatizantes, dirigentes del partido y dirigentes del magisterio y demás, hubo una cena y ahí la vi. ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? Yo creo que de los cuatro y quitando, bueno, de los tres, aparte de mí, es el mejor. Digo, yo era el mejor, pero, digamos, quitándome a mí, era el más aceptable. Yo creo que fue una elección, pues, muy, muy transparente, sólida, confiable, absolutamente. Bueno, yo no sé si haya habido incidentes aislados, pero, y esto lo acreditan todos los observadores internacionales que vinieron, digo, a ver, dime, ¿cómo compras votos? A ver, ¿cómo le haces para comprar un voto? A ver, yo si te doy 100 pesos, ¿vas a votar por quien yo te dije? A ver, ¿tú lo harías? Digo, o sea, ¿no se pueden comprar votos así? O sea, yo creo que compra de votos es entregar, es mucho más compra de votos estar entregando tantos subsidios y dádivas y prebendas como se hace en el Distrito Federal a tanta gente. Eso es comprar votos. Sí me gusta el servicio público, pero, ¿qué te puedo decir? Pues, no es una hipótesis, yo no sé, o sea, no puedo decirte, no puedo contestarte y qué haría si te ofrecieran o si, no sé, pues, el día que, si es que me lo ofrecen algún día, pues, ya decidiré. ¿No le ha marcado el de qué terminó? Digo, he hablado con él alguna vez, pero no, yo no tengo ningún compromiso ni ofrecimiento de ningún tipo. Recuperar los hilos de mi vida profesional, yo creo que es lo más importante. Como yo lo comenté durante la campaña, yo no he sido un político, entonces no vivo de la política y yo sí necesito trabajar. Entonces, durante estos meses de campaña, pues, perdí ingresos, dejé de ganar, digamos, dinero en términos de mi vida profesional y por eso ahora es importante recuperar esos hilos de actividad. Por otro lado, restablecer mis espacios de reflexión en medios de comunicación. He estado, ya recuperé mi columna en un diario de circulación nacional y ya también me oyen en un noticiero de la radio muy conocido. Y, pues, empezar a trabajar, esencialmente. Sonido de audiencia